Una tragedia no es un accidente, porque en una tragedia hay responsables. La tragedia de Once se gestó durante muchos años bajo la mirada de mucha gente y con la inacción y la inoperancia y la codicia de muchos que permitieron que se llegue a ese momento. Yo no puedo pedirle a un empresario más de lo que espero que haga el Estado por mí. No solo porque el dinero fuera a los trenes, al mantenimiento, a donde debería ir, sino porque aparte es dinero de todos.